Sobrecogedora la noticia que conocíamos en el día de ayer. El que fuera jugador del Albacete Balompié, Pelayo Novo, perdía la vida al ser arrollado por un tren en la estación obetense de la Corredoría. Una historia de superación con un trágico final. Recordamos que el futbolista asturiano tuvo un grave accidente el día 1 de abril del año 2018 cuando se precipitó desde la tercera planta del Hotel Abba de Huesca. Allí se disponía a jugar un partido con el Albacete Balompié de por aquel entonces Enrique Martín Monreal. Tras más de 50 días ingresado de gravedad en el clínico de Zaragoza y pasar por el Hospital de Parapléjicos de Toledo, consiguió recuperarse a pesar de quedarse en silla de ruedas. Pelayo Novo empezó a practicar tenis en silla de ruedas hasta llegar a ser el número 12 del ranking nacional. Ayer la vida de Pelayo se apagó para siempre en la estación de tren de la ciudad asturiana. El vicepresidente del Albacete Balompié, Víctor Varela, conmocionado por la noticia, mandaba un mensaje de ánimo a sus seres queridos. La verdad es que hoy es un día muy duro para la familia del Albacete Balompié. Sobre todo, bueno, yo creo que a nivel personal obviamente pues es una terrible pérdida y bueno, lo único que podemos hacer es intentar arropar y estar con su familia en el día de hoy y acompañarles y bueno, pues intentaremos rendirle el homenaje que yo creo que se merece a una persona que bueno, que aunque no nos acompañó mucho, pues obviamente pues es una persona muy querida y a la que le tenemos pues digo, una estima y un cariño muy personal. El jugador valenciano Manu Fuster comenzaba su rueda de prensa hablando de la trágica noticia. En nombre de la plantilla y del club quería desearle mucho ánimo y dar el pésame a familiares y amigos de Pelayo. No tuve la suerte de poder conocerlo personalmente, pero me ha llegado de primera mano y siempre se ha hablado aquí que ha sido una magnífica persona y un futbolista espectacular y nada de eso. Quería enviarle a todos sus amigos y familiares el pésame y darle mucho ánimo en estos momentos. Antes de la sesión de entrenamiento, la plantilla del Alba guardaba un minuto de silencio en memoria de Pelayo Novo, una persona que siempre ha sonreído por fuera, pero hay veces en nuestra vida que no reflejamos lo que realmente sentimos por dentro. Siempre te recordaremos, descanse en paz.